Música Dice que se enamoró de la poca compadre Como el portillo del mar Bueno compadre, yo me enamoré de usted Yo me enamoré del pandero compadre Francisco y usted De la guitarra Dicen que no les he enamorado del piano Caramba me enamoró, me enamoré de la cueca Caramba como el portillo del mar Caramba como el portillo del mar Caramba y me empecé y me empecé de su canto Caramba y no la, y no la tiempo de amar Caramba me enamoré de la cueca Me hechicé con su ritmo Caramba bajo mis manos Y le entregue a mi vida Caramba tocando el piano Me hechicé con su ritmo Caramba bajo mis manos Caramba, mi hermano Canto el piano, sí Caramba, piano y pandero Ha sido mi sustento Caramba, mi compañero Mi cueca querida Caramba, le di mi vida Caramba, le di mi vida DJ que se enamoró de la poca, compadre Como el portillo del mar Bueno, compadre, yo me enamoré Yo me enamoré del pandero, compadre Francisco ¿Y usted?